hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a enseñar y mostrar el primer pago de la plataforma optimal books bueno apetece que incluimos no hace mucho tiempo y que bueno ya tenemos el primer pago que mostrar y que demostrar que este negocio donde por ver anuncios vamos a conseguir dinero y que estos pagos son reales y bueno pues todas las tareas que tú puedes realizar van a ser recompensadas la prueba lo enseño aquí abajo han sido un total de 4,55 dólares en optimal bus que nos ha pagado directamente en payer y como puedes estar viendo pues demuestra que la plataforma se puede trabajar tranquilamente y se pueden ganar dinero aquí tenemos la plataforma es optimal books que funciona igual que todas las ptc pero si no conoces cómo funcionan las ptc voy a hacerte un pequeño resumen para que conozcas cómo se trabaja y cómo hay que hacer para ganar dinero dentro de esta plataforma en la sección de hermón y tenemos bio adicción que son ver anuncios y tan solo tenemos aquí bueno una cantidad de anuncios que tenemos cada 24 horas disponibles que puedo ver una única vez y que por pinchar aquí nos van a dar un esta cantidad más un punto tan solo pensamos en la parte de arriba tenemos que esperar a que la barra se cargue y llegue al final una vez que complete todo este todo esto vamos a recibir el dinero crédito que automáticamente se va a enviar a nuestra cuenta tan solo hay que resolver un captcha un sencillo captcha en el cual la imagen que aparezca al revés o la que aparezca diferente es la que tenemos que pulsar en este caso está aquí nos da el check de que está correctamente y aquí aparece que ya la tenemos visualizada aquí igual que aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí en todas exactamente igual qué más podemos encontrar en optimal books tenemos el optimal grid que es el juego de cuadros donde nosotros podemos ganar recompensas el funcionamiento es exactamente igual que el de los anuncios pinchamos sobre uno de los cuadros de la imagen va a aparecer la barra una vez que se cargue nos van a ganar dar un poco de dinero y nos van a dar un crédito en este caso hemos ganado 0,05 créditos en otras ocasiones no ganamos pero en esta ocasión hemos tenido algo de suerte y aquí nos vemos los premios que se pueden obtener por utilizar esta esta opción tenemos en total 28 clics cada 24 horas y es otra opción que tenemos dentro de esta plataforma luego vamos a irnos a offer walls que es una de las apartados que también podemos aprovechar y aquí tenéis siendo veis el top de gente que más ha ganado con las offer walls o muros de ofertas desde unos céntimos en este caso es de todo el mes con lo cual si ya un poquito del mes de septiembre con lo cual pocas ganancias en principio pero a nivel que a medida que se va avanzando en el mes podemos alcanzar aquí pues cinco seis siete los que más pueden ganar aquí que tenemos que hacer pues tenemos opciones de ver los anuncios hacer encuestas descargar aplicaciones jugar a juegos hay ofertas que son de pagar o dar nuestro teléfono móvil esas las descartamos y tenemos aquí estas cinco estos cinco muros de ofertas donde podemos entrar pulsar y completar las tareas y ofertas y bueno para acabar tenemos el apartado de referidos siempre es recomendable muy aconsejable que con las páginas de ver anuncios ptc que no es el método más rápido para generar ingresos pues poco a poco vayamos obteniendo referidos los cuales por realizar tareas dentro de la página nos van a dar a nosotros un porcentaje de lo que ellos ganen y a medida que vayamos invitando a más gente cada vez vamos a ganar más y más y más por hacer cada vez menos eso es el mayor o la mayor beneficio mayor ventaja que tienen las páginas ptc que a corto plazo no se gana mucho pero luego a medio o largo plazo si utilizamos el servicio de referidos es decir buscamos referidos a través de nuestros propios medios es decir publicando en foros tener nuestra página web nuestro hacer vídeos en en cualquier página de anuncios tenemos la opción de poder promocionar este tipo de páginas y conseguir referidos y como podéis estar viendo paga optimal bull optimal books está pagando han sido 4.55 payer que lo recomiendo muchísimo es un procesador de pago utilizado principalmente para rublos pero que también tenemos opción de retirar cripto monedas y dólares o euros con lo cual además de optimal books os recomiendo payer que es una plataforma donde podemos almacenar y recibir los pagos de las páginas nos despedimos desde aquí en llena tus bolsillos pásate por llena tus bolsillos puntocom donde tenemos información sobre nuevos pagos páginas que vamos incluyendo tenemos guías tutoriales totalmente gratis y además tenemos una sección de negocio para tu país donde es un buscador gratuito donde pinchas en la bandera de tu país y tienes acceso a una cantidad enorme de páginas gratuitas disponibles para registrarte y ganar dinero en ese país en de que estuve de países de latinoamérica centroamérica y en incluido españa cualquiera esos países que pinches para tener una cantidad enorme de páginas donde ganar dinero bueno desde aquí nos despedimos si te ha gustado el vídeo suscríbete si te gusta el contenido de llena tus bolsillos de la campana para estar notificado en próximos vídeos y nos vamos viendo aquí en más contenido como este adiós